Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo otro maquillaje que sea sencillo, pero que sea un maquillaje multiuso. Lo puedes utilizar para diario, lo puedes utilizar para salir, lo puedes utilizar incluso hasta para trabajo, para que te veas presentable y súper bonita sin exagerar. Así que vamos a estar ocupando un corrector y lo vamos a estar difuminando con una esponjita. Incluso las cejas las puedes hacer como que más sencillas, sin marcarlo demasiado. También voy a estar ocupando esta paletita de Sigma y voy a tomar una sombra como un color café, pero muy claro. O sea, no es como que ni tan oscuro que digamos, pero es un color muy sutil y la verdad sí me gustó bastante. Lo vamos a estar aplicando lo que es en la cuenca, pero no vamos a marcar mucho como en otras ocasiones cuando hacemos la cuenca súper marcada. En este caso solamente va a ser muy sutil. Luego de la misma paleta voy a tomar este color que es como un tono piel un poquito más claro y lo voy a estar aplicando en el párpado móvil. Como en esta ocasión no vamos a hacer el famoso cat cruise que hacemos con corrector, lo quiero hacer esta vez así nada más con la sombra porque quiero que el maquillaje sea más suave y más delicado. Así que para esto solamente vamos a estar ocupando esta sombra y lo vamos a estar aplicando como que de toquecitos. Lo bueno que también la paleta de Sigma son muy buenas y este color la verdad me gustó muchísimo porque es muy suave. La verdad no es como que muy exagerado. Luego volvemos con la primera sombra y vamos a difuminar un poquito más. Este color es como un tono así como tornasol, algo así y lo quise poner un poquito en el hueso de la ceja. Ahora nos vamos con el delineado. Puedes hacer un delineado café o puedes hacer un delineado negro como tú gustes. Entonces puedes hacer el delineado así como con la colita un poquito más ancha y un poquito más larga y la parte de adentro la puedes hacer como que más finita. Esos delineados hacen la mirada muy bonita. La verdad a mí me gusta bastante y creo que es un delineado que es como que para utilizarlo para muchas ocasiones. Ahora vamos a regresar nuevamente con la primera y también les voy a decir que también utilicé un poquito de polvo translúcido y la apliqué también encima. Porque había una partecita que no había sellado. Ahora vamos a estar aplicando un lápiz negro. Yo lo voy a estar aplicando en la línea del agua superior. Esto nos va a ayudar como que a levantar un poquito más la mirada y que no se nos vea como que muy apagadas. Voy a estar ocupando las pestañas de Kimo Lashes que estas son las 59. Estas de aquí son una de mis favoritas y la verdad sí me gustan muchísimo porque son unas pestañas que yo las puedo soportar. Como les digo, puedo utilizarla para la calle y también puedo utilizarla para mis videos. Y aunque la verdad sí en ese momento sufrí para pegarla porque las uñas no me ayudaban en ese momento. Pero bueno, ahí están las pestañas. La verdad sí me gustan mucho porque son bien rizadas. Ahora voy a estar ocupando esta base. Ya había aplicado ya mi primer. Pero voy a estar aplicando esta base de L'Hour que la verdad es muy buena. Si es que estás en busca de una base que tenga como un acabado mate, pues te recomiendo la de L'Hour que también es económica. Y la puedes encontrar creo en Bellissima. Y con esta esponjita de Sara Maldonado voy a estar difuminando. Bueno chicas, ya saben que ya tengo que utilizar mi corrector. De esta manera a mí me ayuda como que a verme otra apariencia. Porque a veces como ya les comenté, a veces nos vemos como que muy cansadas, muy apagadas. Entonces a veces me gusta hacer este detalle para verme como que más despierta, como que más con vida. Porque a veces uno está súper cansado. Así que vamos a estar difuminando. Solamente aunque sea un poquitito. Si no tienes un corrector, puedes aplicar también una base que tal vez te quede un poquito clara. También lo puedes utilizar de esta manera. Bueno chicas, ahora vamos a estar sellando el corrector. Yo utilizo el de Bisú. Había escuchado muchísimo que este polvito a algunas chicas cuando se toman las fotos como que se les ve muy blanco abajo. La verdad a mí no me ha pasado. ¿Será porque yo cuando me tomo las fotos me tomo sin flash? Porque yo las fotos con flash no me gustan mucho chicas porque a veces opaca un poquito los colores y no me gusta. Yo la verdad siempre casi, bueno mejor dicho, siempre me tomo las fotos sin flash. A lo mucho que lo necesite tal vez porque esté oscuro o algo así. Pero mayormente todo el tiempo lo hago sin flash. Por eso que tal vez no se me vea así. Pero cuando aplico el polvo siempre lo hago de poquito en poquito nada más. Y ahora nos vamos con el contorno. Bueno, el contorno si lo hago siempre bajo, no lo hago muy marcado. En el caso de que quiera pues marcar más, lo puedo hacer tal vez con un poquito del corrector oscuro. Pero ya dependiendo porque la verdad no me gusta hacer tanto contorno. Ahora vamos a estar ocupando también el iluminador de Jackie. Lo aplica solamente con una brochita delgadita. En el caso de que no quieras estar compitiendo con el sol así bien brillante. Aplica solamente un poquitito nada más y eso se va a ver de maravilla. Se va a ver muy bonito y créeme que se te va a ver el maquillaje súper fresco y súper bonito. Y va a dar una apariencia muy linda la verdad. Vamos a aplicar también en el lagrimal. Así como para que los ojos se abriaran así como que más abiertos. También aplicamos un poquito en la nariz, en el alcohol cupido, donde ustedes gusten la verdad. Pero se va a ver súper linda. Vamos a pasar también máscara de pestañas. La máscara de pestañas sí pasé bastante porque de esa manera se nos va a ver los ojos más abiertos y más bonitos también. Las pestañas pequeñas tienen mucho que ver siempre en el acabado de los ojos. Aunque tal vez hay ocasiones que tal vez no las quieras marcar. Pero yo te recomiendo que sí lo hagas y vas a ver cómo se te van a ver los ojos. Aparte que se van a ver grandes. Si es que no quieres poner lápiz negro abajo, mejor todavía. Puedes aplicar un lápiz que sea más clarito. Y te recomiendo que pongas la misma sombra que hemos aplicado. Puedes aplicarla abajo de las pestañas pequeñitas. Eso te va a ayudar a que se vea como que más lleno de pestañitas. Se va a ver más lleno y se va a ver más bonito. Bueno chicas, vamos a pasar más máscara de pestaña para que se nos vea más bonito. Más bonito todo. Todo más bonito. Y en el lagrimal voy a estar aplicando este iluminador que es de Glitter Injection. Y este es algo que nos va a dar un toque súper lindo. Bueno, ahora pueden ver que aplicando este lápiz que es el de NYX, por ejemplo, es como si fuese un corrector. Por eso nos va a hacer como que la apariencia de los ojos más grandes. Y se va a ver mejor la verdad. Porque prefiero tener como que los ojos más grandes que los ojos pequeños. Y se va a ver muy presentable. Ahora, este lápiz lo voy a estar aplicando en mis labios. Pero si gustas puedes ponerle un lápiz rojo, un lápiz este tono nude, un lápiz rosado. El que tú gustes. Yo soy amante de los labiales este nude. Me encantan mucho. Ya ustedes me han visto que para todo le pongo esos labiales claritos. Pero la verdad pues me gusta y son mis gustos, ¿no? Pero de vez en cuando siempre a veces como que me atrevo a utilizar otros colores. Pero de mis favoritos son estos. Ahora, agarré otro lápiz más oscurito. Y este lápizito lo que hice es marcar las orillitas. De esta manera como que los labios los hacen más grandes. Y súper formaditos. Este lápiz, si no me equivoco, es de Lour. Y es bien cremosito. Les recomiendo mucho, mucho los lápiz de Lour de los labios. Son muy buenos. Y bueno, pues casi eso sería todo, chicas. El maquillaje que quise pues realizar el día de hoy, como pueden ver. Es un maquillaje que lo pueden utilizar para salir. Este, para día o noche, como ustedes gusten. Pero bueno, es un maquillaje que creo yo que lo puedes utilizar cuando tú quieras. Así que bueno, pues chicas, espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta el próximo tutorial. No te olvides de dejarme un dedito arriba y suscribirse al canal. Bye, bye.